¡Largaron! Rápidamente hacemos la vanguardia por el lado interior de la pista, el 1 por fuera de la sala de buscar el 4, el 5 muy abierto, el 8 que acá en el terreno junto al 12, por dentro lo hace el 2, más atrás el 7, el 13 y el 11, descontado de los primeros metros, el 8 por fuera, pequeña la ventaja sobre el número 1, entramos a pareados 4 y 5, 4 por dentro, 5 por fuera, abierto gana colocaciones el número 11, y el 13 más atrás el 12, el 2, el 6, el 7 a menos de un cuerpo que cierra la marcha, descontado de los primeros 250 metros, el 8 por dentro, pequeña la ventaja sobre el 11, que viene emparejando la posición del puntero, a la cabeza más abierto queda el número 13, a 4 cuerpos, y el pescuezo en la cuarta ubicación queda el 4, gana terreno por fuera, el número 2, más atrás el 5 y el 1, mitad de codo, luchando 8, 11 y 13, estos 3 competidores, cabeza a cabeza, rápido, se viene arrimando por fuera el 2, más atrás el 5, el 4, el 1, el 7, el 6, el 12, recto final, 550 metros para el disco, el 8 por dentro, intenta la escapada con dos cuerpos de ventaja sobre el 11, que reacciona y vuelve en la tabla lucha el puntero, abierta la carga del número 13, también el 2, por dentro lo hace el 1, muy abierto el 5, últimos 350 metros para el disco, el 8 vuelve a sacarle ventajas al 11, que pierde terreno por fuera, los empareja el 13 y el 2 apareados, que viene mareando, echándose dentro el 5, descuenta los últimos 150, el 13, el 2, el 2 con el 13, no se sacan ventajas, más atrás el 5 y el 8, van en busca del disco, en una misma línea, por el lado interior de la pista, el 2, la cabeza sobre el 13 y cruzaron al disco. ¡Suscríbete al canal!